Un motivo para el encuentro de pedagogos en Granma es la jornada del educador, inspiración para que la Asociación de Pedagogos confiera el premio Familia Educadora a la familia Montero Mendoza, con una relevante trayectoria al servicio de instruir y educar, con más de tres generaciones en esta noble labor, ejemplo y tradición en la comunidad. Montero Mendoza, de 41 de sus miembros, 37 han dedicado sus energías al magisterio. Entre las figuras más reconocidas, el maestro Víctor Montero, quien trascendió por su apego y difusión de la obra martiana. El premio fue conferido por el doctor Esmerio Montero Silveira, presidente de la Asociación de Pedagogos en Cuba, y Manuel Díaz Granado, presidente de la provincia del Gremio de Pedagogos. Uno de los jóvenes de la familia manifestó el compromiso de enseñar con una ética al servicio del bien. En Granma hay una robusta tradición de magisterio. Son hombres y mujeres que hacen de su labor una obra de infinito amor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.